No, 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 yo soy, no, no, yo soy del campo, no puedo hablar, yo soy del campo, usted es de la ciudad, yo soy del campo, ojo, 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 me gusta el campo a mí, me gusta el campo, no, 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 pobre cura, pobre cura de ciudad, pobre cura de ciudad, que, yo no llego como él, no, no, soy un pobre bruto, no, 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 ojo, 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 bispo, ojo, bispo de Roma, ojo, 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 no, 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 por favor, no, que no me meta con usted, no, ¿quién se cree que es usted, señor? Venga y dígamelo en la cara, audiencia privada para hablar como usted, pedazo de persona desagradable, ¿quién se cree que es, señor? ¿Quién te cree que sos vos, policía? ¿Quién te cree que sos vos, juez? ¿Quién te cree que sos vos, gobierno? Son personas que comen y cagan como cualquier otra y nada más, dejen de mentir, dejen de robar un famoso, es una persona que está atrás de una pantalla, una pantalla que solamente llega mucha gente y nada más, no tiene nada especial, ni mal ni menos que nadie, me tienen podrido ya lo de Hollywood y todo ese miércoles de porquería mentira, que ganan millones de dólares y hay gente que se está muriendo de hambre, hay gente que se está muriendo de hambre, hay gente que vive, hay gente que no quiere vivir distinto, y hay otra gente que directamente no tiene para vivir distinto, gente, y sigue todo igual, y sigue todo igual y nadie dice nada, y todos se callan la boca y siguen esperando, y siguen esperando para más adelante, no sé qué tienen en la cabeza, y eso sigue, yo hago este video y después me toman de nabo, acá abajo va a haber dos o tres visitas nomás, y va a seguir todo igual que siempre, porque yo no tengo razón, porque el mundo es para todo y ahí somos todos distintos, pero después, después, quieren que cambien las cosas, no quieren que cambien, mentira que quieren que cambien, nada cambia, nada cambia, están primero los gobernantes, están primero los economistas, están primero los que se visten bien, están primero los que se creen sabedotos y más que los demás, todos se creen primero acá, no sé qué carajo tienen en la cabeza, nadie, y el que se humilla, se humilla para la foto, el que se humilla, se humillen para el aplauso, el que se humilla, se humilla para que lo tengan en cuenta y nada más, cansado ya, loco, cansado en serio, y me arriesgo la vida con esto, porque si alguien, alguien lo ve de esos que son, que se alteran rapidito, que nadie le hace nada, sino que después los protege, que no sé si, de dónde viene esa alteración que tienen en la cabeza, después me salen con que estoy equivocado, me salen con que esto, que lo otro, que estoy hablando de más, que no, si, uuuh, si, si, uuuh, si, si, uuuh, yo siempre tuve la culpa, ahora se tienen que callar toda la boca, todos se tienen que callar para que yo sea, porque si ellos se participan, yo no lo dejo ser, no, es así la cosa, no, uuuh, si, uuuh, años soportando que me subestimen, años soportando que me tiren abajo en todo lo que digo, en todo lo que hago, que me manden al psiquiatra, que me manden al psicólogo, que digan que estoy enfermo, que hablen mal de mí, que después que hablen mal de mí, en mi propia cara me dicen que no dijeron nada, en la propia ciudad donde nací, me dicen que no me conocen, en la propia ciudad donde nací, yo tampoco hay gente que no conozco, y es cierto, yo no estoy buscando que si no tuve relación con vos, me conozcas, pero tampoco estoy buscando, tampoco estoy buscando que me subestimes, estamos, no estoy buscando que me subestimes, estoy buscando que por favor, de una vez por todas, tengamos toda la dignidad de reconocer que somos todos seres humanos, si, lamentablemente tenemos toda una nueva camada de sociedad de chicos más jóvenes, si, que lamentablemente se creen que ya nacieron sabiendo, porque tienen padres culpables, que se creen que ya nacieron sabiendo y los crían así, y hay otra gente, que no le queda otra que quejarse, que no le queda otra que, 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 que sé yo, yo la verdad que no entiendo más nada, ¿qué quiere que te diga? No entiendo más nada, pero, 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 por favor, un poquito de, 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 de respeto, un poquito de consideración para que lo respeten, piden respeto, pero todo hay que hacer como ustedes quieren, piden respeto, pero, pero ustedes imponen lo que es el respeto, loco, piden, 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 todo, todo, todo en base a como ustedes quieren, o sea, acá hay que hacer todo, pero en base a como ustedes quieren, porque alguien inventó la cámara, entonces yo tampoco tengo razón porque estoy hablando por cámara, entonces vos no tenés razón sobre mí porque mis padres me tiraron la vida, ¿me entendés? me parece una falta de respeto, abogado, me parece una falta de respeto, juez, me parece una falta de respeto, agresor, de lo que haces, me parece una falta de respeto que te divorcié de tu mujer para casarte con la mujer de otro, me parece una falta de respeto, ladrón, de porquería, que entrás a las casas ajenas y robás, o que andás robando por las calles, maleducado, una falta de respeto, una persona que vaya por la calle y agreda a otra como si fuera no sé quién, sin tener una prueba, sin tener razón de lo que dice, todo porque se cree más machito, hay un montón de gente, lamentablemente, es la gente del fútbol y la gente del automovilismo y otros rubros también, hay gente que es muy maleducada, hay gente que se creen que son machitos, que se imponen, que pegan, que andan por ahí agarrando, agarrándosela contra los demás, unas mangas y respetuosos, ¿qué quieres que te diga? una cosa es ser hombre y otra cosa es creerse macho, superior, ¿entendés? yo soy un hombre y nada más, no hace falta pegarle a nadie para ser hombre, ¿me entendés? la persona que agrede, la persona que pega, ¿sí? esa persona, esa persona es la que necesita mínimamente, mínimamente, un lugar especial, un lugar especial para atención, ¿sí? además de pedir perdón a la persona que agredió y todo eso pero qué falta de respeto, loco, salir a la calle, yo ya no puedo estar, tranquilamente todo es cuestionado, todo lo tengo que cuestionar porque todo hace mal, están todos locos y me mandan el doctor a mí, todo tratan mal, a donde vos te ponen mala cara, a donde vas te pregunta quién sos, a donde vas te subestiman, vos mirá la foto del Papa de Roma, ¿sí? y ese tipo es un agrandado porteño, porque tiene esa forma de ser como todos los porteños, ¿me entendés? y no te estoy faltando el respeto, porteño, te estoy diciendo la verdad yo la única vez que fui a Buenos Aires de los últimos años, me trataste re mal y me sacaste carpiendo, ¿me entendés? y hay otra gente que le pone una alfombra para estar ahí, capital del país vergonzosa vivimos en una sociedad, tengo que ir al hospital, y en el hospital, que es público, me dice que no me pueden atender porque no soy pobre qué falta de respeto, señor gobernador, por favor, qué falta de respeto y ahora anda tirando, gastando millones en folletos por las casas, maleducado hay muchas cosas que se pueden cambiar, pero si vos andás por la calle y vos te encontrás una persona pobre que te amenaza y después querés que respete a los pobres también hace falta un poco de llegar a esa gente y el que toma el primer paso, lamentablemente en esta sociedad, tomar el primer paso no es algo que cause, que se yo, que tenga una retribución entonces, nadie quiere dar el primer paso, porque dar el primer paso no gana ni nada entonces, como nadie da el primer paso, como nadie quiere llegar a nadie si, está todo mal, está todo para atrás la verdad es que estar en una ciudad donde están todos y todo una cosa es tirar para el mismo lado y otra cosa es tirar para la misma persona en esta ciudad se tira todo para la misma persona pero no todo para el mismo lado y tirar todo para el mismo lado significa tirar para el bien porque yo creo que a todos no les conviene el mal, a todos les conviene el bien pero estamos tirando todo para una estrellita y no para el bien de la sociedad y eso tampoco puede seguir así, por favor si lamentablemente la política se transformó en una farándula y lamentablemente la farándula se convirtió en una máquina de egoístas una máquina de desagradecidos una máquina de gente que se olvida de las cosas parecen drogados los famosos, loco como tratan y como subestiman a la gente y lamentablemente no son famosos son gente conocida gracias a la tecnología no porque son especiales después puede estudiar lo que vos quieras teatro, etc pero cualquier persona que sube a un escenario y hace dos pavadas en forma masiva causa una especie de decir oh, mirá lo que hace este ayer estaba escuchando que un artista decía que cobran barato las entradas al lado de otros países por favor hay gente que no tiene para comprarse un kilo de pan y ustedes se quejan porque la entrada de los teatros después de andar con 30 novia y dejando embarazada a 40 dando un mal ejemplo tremendo hay que pagarle para ir a verla a ustedes manga de adúlteros mal ejemplo en la sociedad son y el mundo eligió a un papa del pueblo de ustedes de Buenos Aires que falta de respeto hacia toda la gente que más o menos tratamos de hacer las cosas bien y si caímos hicimos las cosas mal lamentablemente fue por por la subestimación de ustedes que siempre nos dejaron afuera y acá en esta misma ciudad hay un montón de bandos de gente un montón de bandos de gente que está allá arriba en la cúspida gracias a subestimarnos a otros ¿si? y esa gente ahora encima hay que dice ay no ahora tenemos que bajar para ustedes para que ustedes sean alguien y tantas otras cosas se pueden seguir diciendo y se pueden seguir haciendo pero bueno ¿qué quiere que te diga? o sea cuando vos te cruzas con una realidad así ahora podés decir que yo estoy desocupado que no tengo trabajo que por eso por eso pienso que tengo tiempo para todo esto si estuviera trabajando estuviera ocupado estaría concentrado ¿saben qué? ¿saben qué? estaría pagándole a un psicólogo para resolver una situación que la relación con el compañero de trabajo que tengo al frente estaría gastando mi sueldo ¿sí? para resolver la situación que tengo con mi empleado para ayudar a la empresa que se haga millonaria y este país sigue igual que falta de respeto señores por favor que falta de respeto y si todos creemos en algo superior ese algo superior no creo que haya inventado la economía todo lo habrá hecho gratis ¿sí? todo este sistema no sirve si hay policía hay armas si hay armas hay delincuencia vos les mandes las armas elimina las armas se termina la delincuencia pero no ellos quieren seguir la estrellita ahí andando por todos lados con su armita y juzgando los que hablan en contra de ellos así no se los machos en cualquier lado porque todos tenemos que estar bajo sus reglas seamos inocentes o culpables porque la vida es así mentira ellos no son perfectos vos no puedes poner a alguien allá arriba que domine a los demás tratándote de la manera que te tratan sin saber quién tiene adelante no puede ser así todo esto y todo esto que yo digo para que se haga extensivo para que esta línea de pensamiento se desarrolle porque a lo mejor todo yo no lo puedo decir todo ahora pero que se desarrolle más o menos si tengo una persona inteligente del otro lado mirando vos decís mira dijo esto y después se le va a ocurrir aquello y aquello más o menos que siga la línea de pensamiento porque es algo que sirve lo que yo digo está en otro libro lo que yo digo ya lo dijo otro es así ese es el problema ese es el problema y bueno lo que dijo ese otro también ya lo dijo otro entonces pero al otro le dijeron y a mí no o sea hace una lista mandame un mail ahí abajo yo te dejo mi mail mandame un mail a ver qué opinas o en los comentarios a ver si agrandamos un poco la cosa o nuevamente soy el el loco el 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 que está fuera de lugar ah ¿sabés por qué estoy fuera de lugar? por decirlo por ustedes porque si lo dirían ustedes tendrían que tendrían que aplaudirlo a ustedes pero a mí no a mí no yo como lo dije yo por la cara que tengo por el apellido que tengo como lo dije yo como lo dije yo entonces oh no habló en contra del obispo de Roma oh se tiene que ir a confesar tenemos que hacer un problema enorme tenemos que hacer algo algo tenemos que bajarlo este chico no puede ser tenemos que juzgarlo y que aprenda a respetar las autoridades pero autoridades un tipo que se levanta a la mañana con mal aliento como yo autoridad sobre mí autoridad sobre mí un tipo que se cree dueño del dinero dueño de la vida de los demás no del dinero a mí el dinero no me importa pero lamentablemente se cree armando todo un sistema en el cual lo único que lo único importante para salir adelante es el dinero todo armado a propósito para dominar todo armado a propósito para controlar a los demás ¿me entendés? una sola persona no es más que nadie una persona andando arriba de un auto se lo dan todo el mundo de autógrafos mentira eso no es una persona que es más que otro eso es vanidad eso es creérsela señores iglesia eso es pecado tu propio pecado la propia imagen que estás dando es de un pecador que está ahí arriba dominando a todo más importante que todos justamente vos que estás diciendo que hacemos todos igual estás dando un mal ejemplo ya desde la cabeza del obispo de Roma ¿qué querés que te diga? ahora decí lo que quieras ahora encontrame pecadito ahora decime que soy del campo porque vos sos de la ciudad porque en la ciudad no hay pasto porque en la ciudad no hay tierra abajo de los cementos abajo de todo cemento hay tierra señor ¿sabías eso? el mismo pajarito que está arriba de su edificio es el mismo pajarito que yo tengo en el campo señor y usted come gracias a la cosecha del campo señor ¿no? ¿qué come? ¿vidrio usted? ¿qué come? ¿vidrio? ¿la hostia de qué está hecha señor? ¿de plástico? ¿quién se cree que? ¿por qué no responde? ¿qué está esperando? ¿que se adapte todo de vuelta a su modo de ver las cosas señora si me gana de vuelta? ¿eso está esperando cara dura? ¿qué está esperando? dígamelo a ver usted agresor usted vecinito que se me hace el canchero usted gobernador usted intendente usted golpeador usted policía ¿quién se cree que son? ¿me van a mandar presos por todo esto? ¿quién se cree que son? ¿qué derecho tienen sobre la vida a los demás cara dura? ¿malas personas? métanse la profesión desde donde ya saben ¿me entiende? ¿ustedes me van a dejar sin trabajo por todo esto? ¿me van a dejar sin trabajo? ¿sin sueldo? ¿eso quieren lograr? ¿medio de comunicación? ¿qué les pasa? ¿para qué carajo me hicieron estudiar esto que me hicieron estudiar? ¿para qué? ¿para dejarme un nabo acá desocupado tratándome mal subestimándome usándome a mí para ser famosito a otros? ¿eh? díganme no sé no entiendo no entiendo ¿quién te cree que sos Tinelli? Tinelli sos un divorciado Macri sos divorciado está dando un mal ejemplo en la sociedad tenemos un presidente mal ejemplo Scioli es un tipo que se divorció dejó a su mujer que es acá del Hortondo acá cerquita una falta de respeto señores un mal ejemplo al mundo un mal ejemplo a la sociedad un tipo tener un Macri una cumbre de presidente tener un tipo así yo no digo que soy un santo yo no digo que soy un santo pero desde lo alto cuando juran juran por los santos evangelios santo evangelio cara dura y así etcétera y etcétera y etcétera y etcétera y etcétera y esto que lo vea el Espíritu Santo que lo vea el Señor que lo vea el Intendente que lo vea el Gobernador que manden que manden a ver mándenme una prescripción médica a ver otro análisis de SIDA otro análisis porfa pero ¿qué les pasa en la cabeza señores? ¿qué les pasa por favor? años tocando la guitarra para la iglesia ando dando charlita para la iglesia y ahora me quieren me dan consejita ahora y me dicen que soy del campo casto puro ustedes de la cabeza no son nada yo soy el enfermo yo soy el enfermo usted quiere tener la razón nada más usted quiere tener la razón y va a luchar por tener la razón nada más que eso señor pero es un cara dura ¿me entiende? porque hablando hablando se entiende los hombres y hablando estoy seguro que entramos en razón rápido pero usted quiere tener su razón y usted quiere tener la razón sobre todo y ser el mejor en todo y nada más y no quiere otra cosa ¿me entiende? no quiere otra cosa me parece un cara dura discúlpeme obispo anteriormente había otro obispo ¿sabe usted? y después usted va a ver otro obispo así que no se la crea más usted dice que no hablemos más de los muertos que hablemos de lo vivo entonces dejemos de creer en Jesucristo la Virgen que están todos muertos dejemos de creer en los obispos anteriores en San Martín como dice mi abuela dejemos de creer en todos los próceres porque están todos muertos y ustedes lo siguen idolatrando y llenan y llenan llenan más una plaza conmemorando a San Martín que un tipo que está vivo que salva a una persona de ahogarse en un río que se yo y ¿sabe lo que me duele más? que ahora voy a poner stop en el video y me quedan muchas más cosas para seguir hablando y diciendo y me van a mandar de vuelta al psicólogo me van a mandar de vuelta al psiquiatra y me van a decir que no tengo razón y me van a tirar de vuelta a la etapa de desocupación y toda la absurdidad y todo hablar mal de mí y de toda mi familia etcétera 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 y toda la gente que está metiendo la cola del diablo en la familia mía les estoy diciendo que no serán perdonados ¿me entienden? no serán perdonados porque nosotros somos personas que queremos hacer el bien ¿me entendés? demostrarlo ¿querés que lo demuestre? para empezar voy a poner este videito en internet para empezar que Dios te bendiga querido ¿qué querés que te diga? un sacerdote me dijo que no crea en Dios un sacerdote católico dentro de la iglesia que todavía está dentro de la iglesia ese señor que dependía del presente actual obispo me dijo que no crea más en Dios que no existía y ahora me dicen que no que no lo dijeron que me sacaron los sacos de contexto obviamente van a seguir haciendo cosas así para 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 meter para decir que para sacarnos nosotros del medio que no